Ofrecimiento de venta de órganos La donación de órganos se basa en una decisión solidaria, altruista y desinteresada, por lo que no puede existir ninguna contraprestación económica ni de ningún otro tipo a cambio. La gratuidad es condición esencial para asegurar la transparencia del sistema y la equidad en base a principios de justicia distributiva. El comercio de órganos en Argentina es imposible de concretar y se encuentra prohibido por la ley de trasplantes.